Esta mañana ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Oh, guerrillero, quiero ir contigo porque me siento aquí morir! Y si me muero en la guerrilla ¡Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao! Y si me muero en la guerrilla ¡Comen tus manos mi fusil! ¡Caba una fosa en la montaña! ¡Oh, vela, chao, vela, chao, chao, chao! ¡Caba una fosa en la montaña a la sombra de una flor! Toda la gente cuando me vea ¡Oh, vela, chao, vela, chao, 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 chao! Toda la gente cuando me vea dirá ¡Qué linda flor! Esta es la flor de un guerrillero ¡Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao! Y con la flor de un guerrillero ¡Muerto por la libertad! ¡Muerto por la libertad! ¡Muerto por la libertad!